Joao Sabio, que le da la gana, no hay falta, sigue Joao, Joao Melo, no se anima, no se, perdió confianza, si o no, caramba, totalmente, había hecho lo más difícil, había logrado desestabilizar al central que tenía enfrente, podía haber conducido, meterse hasta el área, vio al referente que tenía encostado y le tira una pedrada, no trae confianza, y este si, y esta puede ser, dentro del área, el 2 por 1, gola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del T.M.! El güero, Joel Pérez, agarra y se mete al área, le pega así de pierna zurda, y el T.M., el 92, al 92 lo está definiendo,